Pintura es realista, hago retratos, paisajes, animales, de todo un poco, con distintas técnicas también. O sea, tanto sea óleo como en dibujo en tintas, óleo pastel, bueno, hay variedad de cuadros como para ver. ¿Los cuadros están relacionados al nombre de la muestra o simplemente son sus trabajos? Por el momento son mis trabajos. Esta es una muestra que en realidad se llama Enlace también porque la que organizó la muestra fue Natalia Fusari, que es una de las amigas, y está Pity Rosanigo. Y Natalia fue la que nos invitó a participar de la muestra. Y bueno, nosotras con las obras que teníamos en este momento producidas, trajimos para acompañarla. Pero en realidad es más que nada fundamentalmente para presentar al personaje Ash Owen, que es de Nati, y bueno, y nosotras acompañando con nuestros cuadros, con nuestras obras. ¿Hacemos el llamado a la gente para que pueda participar e interactuar con el material de ustedes? Sí, sí, sí. El interactuar en realidad por la vidriera, porque es una muestra virtual más que nada, pero sí, están invitados obviamente a pasar y poder ver. Y también las obras están en venta, la gran mayoría de las obras, así que también pueden preguntar. En la vidriera están los teléfonos y los horarios de taller y todo, que pueden también consultar. ¿Qué cantidad de obras de su trabajo se encuentran acá? Y también, bueno, hacerle la invitación a la gente para que participe. Sí, yo tengo 10 cuadros presentados, entre retratos y paisajes, y también 5 láminas que tienen bodegones, tienen retratos también. Y bueno, nosotros estamos esperando obviamente que vengan a preguntarnos, obviamente por los talleres, que nosotros continuamos dando clases. En este momento, taller más restringido por la pandemia, obviamente, pero bueno, de cualquier manera nos estamos habituando como todos. Y bueno, la muestra va a estar hasta el 31 de este mes, así que bueno, todavía tienen tiempo para poder pasar. ¡Gracias!